Seguimos con más de entrevistas, Fabián Pozo nos acompaña, alcalde del Cantón Antonio Ante, para hablarnos sobre un importante evento gastronómico de uno de los elementos íconos del Cantón Antonio Ante, como es el Cuy, gracias por acompañarnos, muy buenos días. El objetivo es aprovechar el último gran feriado de este 2017, que se viene a inicios de noviembre, que será un feriado casi a cinco días. ¿Qué se ha preparado y cuál es el objetivo de este evento? Desde hace algún tiempo hemos venido realizando una serie de actividades de carácter productivo y entre ellas habíamos pensado la posibilidad de que se haga una feria gastronómica del Cuy. Entonces, esta idea ha ido ya puliéndose, de tal manera que ahora tenemos un proyecto que se va a realizar en los días 2, 3 y 4 de noviembre en la ciudad de Tuntaki, en la fábrica Inbabura, vamos a tener la primera feria nacional del Cuy, para eso invitamos a todas las personas que nos acompañen, puedan venir a degustar y a observar algunas actividades que se van a realizar en torno a este evento, como por ejemplo, vamos a tener una capacitación para los comercializadores de lo que es el Cuy, el pie de gría para dar a conocer cómo funciona. Entonces, esta red de comercialización de lo que es el Cuy es muy importante para nosotros en el Cantón Antonio Ante, considerando que la parroquia de Chaltura, como usted decía, es un ícono gastronómico dentro de la región norte del país y debido a esa amplia posibilidad de trabajo en la parte productiva y gastronómica que tenemos ahí, se ha pensado en esta feria nacional. Pensamos nosotros que los festivales que han habido en otros lugares han fortalecido lo que es el consumo del Cuy a nivel nacional, pero ahora es la primera feria nacional para lo cual invitamos, pues aquí van a estar varias organizaciones interviniendo, como es el caso del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Turismo, el Gobierno Provincial y también tenemos un convenio con la Corporación Producayambe, que es la que se va a encargar de la parte organizativa. Este convenio ya se autorizó por parte del Consejo Municipal del Cantón Antonio Ante, la firma, hemos firmado, pues estamos trabajando el día de hoy, justo tenemos una reunión con diferentes actores sociales que van a intervenir para que podamos ir puliendo la organización de estos días. Ese es un primer evento que debe tener un objetivo a futuro, cómo se está trabajando precisamente para potenciar esto, que puede ser no solamente un tema ligado a la gastronomía o al turismo gastronómico, sino también una industria que hay detrás en torno al Cuy. Bueno, lo importante dentro del Cantón Antonio Ante es que nos hemos dado cuenta que no solamente la parte textil es lo importante, para la parte económica, lo productivo, sino también hay que considerar que hay la agricultura, hay la gastronomía. Diversificar un poco el tema de la producción. Que haya una serie de opciones para que la parte económica pueda ir mejorando. Entonces, hemos tomado en consideración de que este primer esfuerzo que se hace para la primera Feria Nacional del Cuy, pues se pueda consolidar en los años siguientes, tal como se lo hizo con la Feria Textil, que nació por el año 2000. De tal forma que de a poco, pues el Cantón Antonio Ante vaya tomando una relevancia en lo que es hacer ferias. ¿La municipalidad asume totalmente la organización y el financiamiento para esta feria? No, esto le decía que estamos haciendo con la Corporación Produca y AMBE, quienes también invierten dinero para poder conjuntar esto y tener la posibilidad de que en forma conjunta, pues, podamos sacar adelante. Esta corporación, pues, viene realizando una serie de eventos, la Feria del Cuy, del Queso, en diferentes ciudades. Que se ha posicionado en los últimos años. Se ha posicionado muy bien. Y esa experiencia es la que nosotros vamos a tomar en consideración. Porque realmente es difícil hacer por primera vez solos. Entonces, si no tomamos en consideración experiencias de otros sectores, pues, no se podría complementarla correctamente. Entonces, ellos hacen una inversión de 24 mil dólares, nosotros de 22 mil. De tal forma que todos sumamos para que el Cantón, pues, pueda tener la oportunidad de que en la forma turística y en la parte productiva, pues, podamos mejorar. ¿Qué eventos? Ya nos comentaba un poco un tema de taller y capacitación. Pero creo que otros eventos van a marcar hacer una feria también. Sí, es una feria donde que vamos a tener básicamente la degustación, pues, de los platos, ¿no? Van a venir varios expositores para demostrar cómo se lo cocina el Cuy, ¿no? Algunos, en algunos lugares, como por ejemplo en Chaltura, pues, es frito el Cuy. Otros lugares es asado. Pero también van a haber innovaciones como el caso de, en el sector de Ambato, pues, se produce algo curioso, lo que es la pizza de Cuy y también la hamburguesa de Cuy que se va a implementar aquí. Entonces, va a dar a conocer la ciudadanía. Va a haber el Fashion Cuy, que es la vestimenta de las mascotas con textiles del Cantón Antonio Anta, pues, para que pueda conocer la gente. Igualmente, pues, el pie de cría, el Cuy más grande que podamos tenerlo, pues, de los comercializadores. Entonces, todas estas cosas, pues, van a mejorar lo que es el conocimiento de esta comercialización del Cuy. Se lo va a realizar en la fábrica Inbabura. Sí, se realiza en fábrica Inbabura los días 2, 3 y 4 de noviembre, aprovechando lo que es este feriado de difuntos. Entonces, invitemos al norte del país, a quienes están en la señal de TVN Canal y también nos siguen a través de Facebook, para que durante el feriado tengan como agenda de visitas precisamente Antonio Ante y esta feria. Sí, bueno, hacemos la invitación muy cordial a nombre del GAD Municipal Cantón Antonio Ante, pues, a todos los turistas que nos puedan visitar en este importante feriado que se avecina para que con sus familias puedan acercarse a fábrica Inbabura a fin de observar cómo es todo lo que es la comercialización del Cuy. Vamos a tener algunos eventos importantes, interesantes, y además se puede también visitar la ciudad Tuntaki, pues, para la compra de los diferentes textiles, igual la gastronomía en Natabuela y en Chaltura. Es que la invitación está abierta para que las familias puedan visitarnos. Ya lo saben, entonces, la Feria Nacional del Cuy del 2 al 4 de noviembre en la ciudad de Tuntaki, en la fábrica Inbabura. Agradecemos al alcalde del Cantón presente esta mañana, rezando esta invitación. Concluimos el espacio de entrevistas de amigos televidentes. Yo me despido, pero sigan con nosotros. Cristina y Andrea tienen más que compartir en esta emisión de Café Noticias. Gracias.